Los resultados de las elecciones en Andalucía y Asturias han sido el primer asunto que José Manuel Caballero ha querido valorar ante la celebración de la primera reunión de la nueva ejecutiva provincial del PSOE. El secretario general del Partido Socialista en Ciudad Real considera que los resultados suponen una respuesta de los ciudadanos contra las políticas de Rajoy y Cospedal. Tres meses después de llegar al gobierno Rajoy, nueve meses después de estar en el gobierno Cospedal, los primeros ciudadanos a los que se les ha preguntado sobre cómo valoran su gobierno están diciendo claramente que están en contra de la soberbia, de la prepotencia que demuestran los gobiernos de Rajoy y Cospedal respectivamente y desde luego están en contra de las políticas de recortes y de los incumplimientos de los compromisos adquiridos en campaña electoral. Durante la celebración de la reunión los miembros de la nueva ejecutiva provincial han analizado el momento político actual y se han comprometido a emprender acciones que se ajusten a las necesidades de los ciudadanos. Esta ejecutiva se va a plantear seguir trabajando por la línea en la que lo está haciendo de moderación, de respeto al adversario, de capacidad de escucha a los agentes sociales, empresarios, también desde luego sindicatos, de defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, de cada uno de los pueblos y ciudades de esta región, defensa de los sectores más desfavorecidos y especialmente de los trabajadores frente a una reforma laboral que es absolutamente injusta y también de defensa de las clases medias que son fundamentales para que un país como el nuestro progrese, se desarrolle y consigue mayores cotas de bienestar. Caballero ha asegurado que los socialistas de la provincia de Ciudad Real trabajarán por escuchar a la gente frente a los gobiernos de soberbia que según el secretario provincial caracterizan las políticas de Rajoy y Cospedal.